Muchas gracias, director. Buenos días a todos. Como ya ha señalado el director, voy a hacer un repaso general, muy general, sobre los principales resultados de esta salida edición del 11. No voy a entrar en detalles metodológicos, simplemente hemos incluido este gráfico en la presentación para recordar cuáles son los principales elementos que definen la presencia global de los países. Aquí hay algún pequeño cambio metodológico respecto de la versión del año pasado, pero básicamente la esencia del índice se mantiene, que es que la presencia global de los países se puede dividir en la que estos tienen desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar y también ese conjunto de áreas que podríamos definir como blandas, temas culturales, deportivos, científicos, tecnológicos o de cooperación al desarrollo. En esta diapositiva veréis el árbol del índice, es decir, que esto lo define completamente y además incluye también los pesos que tiene cada una de estas áreas, cada uno de estos indicadores en la presencia global. Pasando ya a los resultados, este sería el ranking de los 54 países para los que calculamos el índice del cano de presencia global para esta última edición, datos correspondientes a esta última edición 2011. Aquí se observan, puesto que este índice mide sobre todo tendencias estructurales más que coyunturales, se observan pocos movimientos respecto del año anterior. Es decir, con Estados Unidos sigue ocupando el indiscutible primer lugar y entre los diez primeros países podemos observar que sigue habiendo una fuerte presencia de países occidentales, europeos y noramericanos. No obstante, es visible como algunos de los emergentes, notablemente China, va escalando posiciones y en este año se encuentra en el segundo lugar. En este gráfico lo que podemos observar es la evolución en términos de presencia global de una selección de países. Aquí están las potencias tradicionales y algunos emergentes. Y aquí se observa, quizás con mayor precisión, eso que apuntábamos en el gráfico anterior, que es que los países con más presencia global siguen siendo Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón también. Pero vemos como los denominados BRICS, por coger algún ejemplo, algún bloque de emergentes, van ganando posiciones. Sobre todo China, que como vemos en estos años, desde que cayó el muro de Berlín, va escalando posiciones y va superando en presencia, bueno, tanto a la propia Rusia como a Japón, por ejemplo, ya se encuentra prácticamente a la par que Francia. De hecho, una de las tendencias que podemos observar es como algunos países, es decir, que aunque Estados Unidos sigo cuando la primera posición, algunos países van acortando distancias respecto de este país. Sobre el eje de la derecha tendríamos la evolución de la presencia global estadounidense, como va creciendo a lo largo de estos 21 años. Y en el eje de la izquierda lo que tenemos son las tasas, es la línea roja y verde, lo que muestran es la evolución, muestran cómo se acortan estas distancias. Es decir, ahí lo que vemos es, lo que está diciendo este gráfico es que en el año 90 la presencia global china equivalía más o menos al 5% de la estadounidense y que en el año 2011 esta presencia global ya se situaba en torno al 30%. Estas magnitudes son las que se explican en el resumen de prensa, como que al final de la Guerra Fría la presencia alemana era 3,2 veces menor que la estadounidense, esta magnitud era menor, es menor en la actualidad, es del 2,6, pero que ese cambio en el caso de China es espectacular. La presencia china era 17 veces menor que la estadounidense en el 90 y en la actualidad es solo 3,4 veces menor. Lo que también muestra esta edición de presencia global y el cálculo que hemos hecho de la presencia global en calas quinquenales desde el año 90 es cómo la evolución de los BRICS no es homogénea tampoco. Es decir, dentro de los BRICS podemos diferenciar, yo diría que incluso para un grupo de solo 5 países podríamos diferenciar hasta 4 categorías. Por un lado está China, que tiene un aumento de presencia global espectacular. Por otro lado está Rusia, que en realidad tiene una evolución, como se observa en este gráfico, en la línea azul una evolución en forma de U. Es decir, si bien la presencia global rusa ha crecido enormemente desde el 2000, lo cierto es que todavía no ha recuperado los niveles de presencia global que tenía la Unión Soviética al caer el muro de Berlín. India y Brasil tienen crecimientos importantes de presencia global, pero no tan espectaculares como los de China. Esto se explica, entre otros muchos factores, con que India y Brasil tienen modelos de desarrollo más basados en su mercado interno que modelos más extravertidos, como sería el caso de China. Y luego está Sudáfrica, que se incluye como uno de los BRICS, pero que sin embargo tiene un crecimiento mucho más lento que el de cualquiera de los otros países. Otro resultado interesante de la edición de este año y sobre todo del análisis temporal que podemos hacer al haber calculado este año no solamente el IEPG para 2011, sino también desde el año 90, es cómo cambia para el conjunto del planeta, o para el conjunto de los 54 países para los que se calcula el IEPG, cómo cambia la naturaleza de la presencia. En el año 90 se puede observar que la presencia militar, bueno, era la más importante, es decir, de la presencia global del conjunto de los países, el 45% de esa presencia era militar. Y esto cambia enormemente en los últimos 20 años. Ahora esta proporción es solo del 14%. La presencia blanda gana algo de terreno, el 36 al 45%, pero es sobre todo la económica la que gana más terreno desde el año 90, pasando del 19 al 41%. Así que podemos decir que el predominio de la presencia militar ha desaparecido en estos 20 años. En este cuadro se muestra la posición de España en el IEPG para cada uno de los años para los que se ha calculado el IEPG. Aquí tenemos los datos de la presencia total, pero también de la presencia por áreas y de la de cada uno y sus indicadores. En este cuadro yo no me voy a detener porque sobre este tema volverá Ignacio Molina. Yo simplemente quisiera llamar la atención sobre este cuadro que resume el conjunto de la presentación, donde se observa la posición de los países en el año 90 y en el 2011. Y en la columna de la derecha se pueden ver qué países han aumentado o perdido presencia global en estos 20 años y aquí se recogen las principales ideas, que es que si bien hay movimientos, hay cambios de posiciones de los países en el ranking, estos dos son espectaculares en la mayor parte de los casos, aunque sí hay algunos cambios muy importantes. De hecho, de estos 25 primeros, el país que mayor número de posiciones escala es China, escalando 9 posiciones en estos 20 años. Y simplemente, antes de pasarle la palabra a Nacho Molina, quisiera señalar que, además de este tipo de análisis, el YPG también puede ser una herramienta útil para valorar la imagen país de los distintos países para los que se calcula. Por ejemplo, tomando el caso de marca España, quizás el YPG podría ser una herramienta para poder valorar dónde se colocan los países objetivamente en términos de presencia y si esto lo comparamos con un análisis subjetivo de imagen, de valoración de la imagen del país, podemos ver cómo esas brechas de presencia o superávit de presencia pueden estar indicando cómo se coloca la marca. No obstante, sobre esto y sobre la posición relativa de España, nos explicará ahora con mayor detalle Ignacio Molina. Buenos días a todos y a todas. El proyecto del índice Elcano de Presencia Global, como ya ha señalado Ileana Olivier, tiene fundamentalmente dos objetivos, o tenía dos objetivos, o sigue teniendo en el seno del instituto. Y son dos objetivos, los dos igualmente relevantes, pero que ponen a diferentes problemáticas intelectuales. Lo que está detrás del índice, al cual la parte metodológica y esta exposición de resultados sobre cómo está cambiando la globalización y qué presencia tienen los países en la globalización, de la cual la autora principal es Ileana Olivier, es dar cuenta de cómo los países se posicionan en la globalización y las transformaciones globales que están haciendo en el mundo. En este sentido, el índice Elcano de Presencia Global tiene todos esos países, esos 50 y tantos países que se incluyen y que nos permiten comparar entre ellos. Y es una herramienta que sirve para analizar el proceso de globalización y para comparar entre países independientemente de qué país sea, todos aquellos que están incluidos en el índice, como ha explicado la profesora Olivier. Pero había un segundo objetivo dentro del proyecto y que estamos desarrollando que tiene que ver más que ver con España, con la parte de cómo afecta esto a la posición internacional de España, cómo puede afectar a su acción exterior, qué conclusiones se pueden extraer sobre su imagen internacional. Y esta segunda parte es a la que yo me dedicaré más y aclararé cinco minutos sobre las cosas más interesantes que nos arroja el proyecto en sí mismo. Bueno, para empezar, uno ve que España está situada en la decimoprimera posición mundial. Esto significa que además está en esta posición, que más o menos equivale a la posición que ocupa España en el PIB mundial. Es decir, digamos que España en ese sentido tiene una presencia internacional más o menos equivalente a su peso, a su potencial, a su tamaño, da un primer mensaje de que España está entre los 11, 12, 15 primeros países de globalización en cuanto a presencia en todos esos componentes de los cuales el IEPG da cuenta, económicos, militares o de presencia llamada blanda. Eso por un lado. En segundo lugar, otra conclusión clara es que en estos años, tanto en los años de bonanza como en la parte más coyuntural de la crisis en los últimos años, la posición de España no ha cambiado en términos relativos mucho. Sin embargo, internamente sí que hay cosas interesantes que señalar. Es decir, España ya en el año 90, que es cuando el índice del caro de presencia de barajas arranca, España ya en el año 90 estaba situada entre las primeras economías mundiales también y ya tenía una presencia global importante. No siempre hay una equivalencia entre, tener un PIB grande y tener una equivalencia global. De hecho, el caso de China, que ha señalado ya en el año 90, es espectacular, ¿no? Como China, como un país que ya el salto de internacionalización lo ha dado recientemente y ha sido un aumento espectacular. A día de hoy sigue habiendo grandes economías en términos de mercado interior potente, como por ejemplo Brasil, que está por delante de España y sin embargo su presencia global en el índice está mucho más abajo. España es un país que tiene un posicionamiento de la población superior al de Brasil. Es un país que exporta más en términos generales, que tiene más presencia militar, que tiene más presencia blanda, que atrae más inmigrantes. Pero también hay otros países que, teniendo una economía por debajo de la española, tienen más presencia global que España en términos relativos. Por ejemplo, los países bajos, que tienen una economía de menor tamaño, sin embargo. Es decir, por ejemplo, el índice del cano tiene este interés. El interés que, obviamente, hay una correlación entre el tamaño de las economías, entre su potencial, pero luego el índice del cano sí que nos muestra que hay economías más encerradas en sí mismas, economías y sociedades, porque el índice no solamente refleja lo económico, sino también los aspectos sociales, culturales, esa proyección que hace el país. Y en el caso de España, pues más o menos estamos en una situación en la que nos corresponde. Y esto es una buena noticia, una noticia, digamos, desdramatizadora también en el momento actual, donde podemos pensar que España está menguando, pues no es así. Tampoco España aumentó puestos durante los años de bonanza. Se ha mantenido más o menos estable. El índice desdramatiza la coyunturalidad, demuestra que la presencia internacional de los países, pues obviamente es permanente. Es algo que se construye no en años, ni siquiera en decenios, en muchos casos en siglos. El hecho de que Reino Unido, Francia, esté tan elevado, pues obviamente tiene que ver con su historia, no solamente con el tamaño de su mercado, sino también con su historia de expansión. En el caso de España, pues también, por ejemplo, con su idioma, con el idioma español. Eso es lo que nos muestra en primer lugar el índice. Pero el índice también nos muestra cosas interesantes. Hay elementos sobre España, hay elementos que sí que la coyuntura empezarán a afectar, ya han empezado a afectar entre los 20 de 2011 y los próximos años. Iremos viendo cómo los datos nos muestran, pues probablemente, un descenso relativo en cuestiones como, por ejemplo, la inmigración, aunque se mantendrá el stock de inmigrantes, pero obviamente no habrá esa progresión que sí que ha habido. Cooperación al desarrollo, donde como sabemos ha habido un importante descenso de la ayuda oficial. En presencia militar, probablemente, si no se pueden mantener los niveles de gasto y de equipamiento como consecuencia directa de la crisis. Pero hay otros muchos aspectos que son más estructurales y que permanecerán. Y por tanto, bueno, pues España se mantendrá como un país importante en la organización que ya lo venía siendo de los años 90. Solamente superado por China en estos años, que venía de atrás de España y obviamente la ha superado, pero España mantiene esa posición entre el décimo y el décimo primer puesto. Luego hay otros elementos, y con esto ya voy concluyendo a margen de las preguntas que se puedan hacer, más estructurales. A pesar de ese mensaje, que la presencia de España está bien colocada en la globalización, está colocada en el lugar que más o menos le corresponde, lo bueno también que tiene el índice del CANO de presencia global es que nos desagrega cuál es la calidad de esa presencia. Y evidentemente España se beneficia de un tipo de proyección internacional, digamos, en no mucho valor añadido, si queremos llamarlo así, pues obviamente tiene que ver con el turismo que seguimos recibiendo, tiene que ver con una inmigración, una inmigración no muy cualificada, pero muy masiva que se produjo en los últimos años, por ejemplo, o tiene que ver con a mejor exportaciones de bienes, no necesariamente de una alta... Y sin embargo tenemos debilidades, tenemos debilidades en las patentes internacionales, en la marca España. El índice del CANO de presencia global nos muestra nuestra capacidad de estar presentes en la globalización tecnológica, España puntúa abajo, en la capacidad de atraer estudiantes a nuestro sistema universitario, tampoco es otra debilidad de España. Es decir, que el índice también nos muestra esas asimetrías entre los componentes. Y con esto es lo último que quería concluir, porque Iliana Oribie también lo ha señalado, la relación que esto puede tener con la marca España. El índice del CANO de presencia global nos muestra la fotografía de la presencia objetiva de España y de los países que componen el índice en la globalización. Eso es el objetivo. Pero sabemos que la percepción subjetiva es distinta. Que la posición de España en cuanto a su reputación, sobre todo en los momentos actuales, puede no corresponder a ese puesto tan elevado en cuanto a presencia objetiva. Bueno, aquí el proyecto marca España también tiene que estar en sus conclusiones. Bueno, digamos, España está en términos de reputación debajo de lo que le correspondería objetivamente. Y hay una segunda relación que tiene que ver también con nuestra acción diplomática, con nuestra política exterior. Si España es el decimoprimer país en cuanto a presencia objetiva en la globalización, ¿hasta qué punto podemos afirmar que España es el decimoprimer país en cuanto a capacidad diplomática de influir en la globalización? Y esto probablemente, pues, quizá estemos boxeando por debajo de nuestro peso de lo que nos correspondería. Estas son las conclusiones interesantes para la política exterior española de las cuales se traen del índice. Objetivamente estamos mejor de lo que subjetivamente en cuanto a reputación y en cuanto a la capacidad que tiene nuestra política exterior de conseguir aprovechar esta presencia objetiva y eso nos debe llevar a reflexionar y actuar consecuentemente.